¡Sí! ¡Vamos a verlo! ¡Qué claro que estaban, eh! ¡Me montáis para arriba y escuchen bien! ¡Hay que inflar la red! ¡Que el viento está soplando y nos viene bien! ¡Para qué! ¡A romper la red! ¡Sí! ¡A romper la red! ¡A romper la red! ¡Estamos acá! ¡Pelota al medio! ¡Pelota al medio de la esperanza! Estamos en la Plaza Álvaro Ruballo en pleno Punta Rieles y no saben lo que estamos disfrutando con Martín ¡Un aplauso! ¡Estamos presentes! ¡Bien ahí! Estamos en el final, en el cierre de las actividades de Pelota al medio a la esperanza en este caso, en el atletismo ¿verdad? Todo el año haciendo atletismo haciendo deportes y hay otras actividades también en este programa que es el Ministerio del Interior y que hoy tiene el cierre con una quermesa ¡Una quermesa acá, hermosa! Vamos a mostrarles la quermesa ¿Cómo andan niños? ¡Bien! ¡Bien de bien! ¿Cómo hicieron? ¿Hicieron atletismo? ¿Qué hicieron todo el año? Cuenten ¡Sí! ¡Sí hicimos atletismo! Nos fuimos a campeonatos, nos fuimos a Punta del Este ¿Ah, sí? ¡Qué lindo! ¿Y qué hacen de corren? ¿Saltan vallas? ¿Cuáles son las actividades? Corremos, saltamos vallas y todo eso ¿Ah, sí? ¿Todos ustedes hacen? ¿Eh? Hay distintas disciplinas dentro de las tres tipos Disciplina que más te gusta Carrera, velocidad Pero hay salto, lanzamiento y carrera Bien, y ahora nos muestran un poco de la quermesa que hicieron Para ver qué lindo Miren todos los... Vengan por acá, vení Martín Vamos a mostrar toda la quermesa Aquí tenemos bolos, por ejemplo Aquí van a tirar los bolos los niños La vieja y querida quermesa Ahí va, son bolos Después tenemos otro juego Este juego me encanta, Martín Vení, mirá, mirá Este es el que hay que... La destreza de la fuerza Este cómo es, mirá Mirá esto, mirá Hasta el número 10 Podés tener que... ¿Qué hace? ¿Tenés que pegarle ahí? A ver ¡Opa! Llegó ese un poquito más Ah, tiene que sonar la campana, ¿eh? Bien, bien, bien ahí Bien ahí Vamos arriba ¡Ahí va! Muy bien, sonó la campana ¡Excelente! Sonó la campana Aquí vemos todos los niños también jugando Allá hay otros juegos más que son preciosos Hay Castillo Inflable A ver, vamos a hablar con... ¡Está Matías! Matías ¿Cómo estás, Matías? Bien ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarnos a esta maravillosa actividad que han hecho a Ley del Libre Gracias a ustedes por venir Bueno, ¿cómo estuvo ese año? Bien, bien de bien La verdad que estamos en la plaza ya hace 4, 5 años Desde el 2005 que estamos... Desde el 2015 que estamos trabajando Y está, estamos haciendo una escuela de atletismo La tenemos de mañana y de tarde Este es el grupo que viene en la mañana Que lo tenemos todos los miércoles de 10 a 11 Y también tenemos un grupo en la tarde, martes y jueves Que es una escuela de atletismo que inició allá con sus inicios con Andrés Silva Con el atleta olímpico Y ahora sigue con Nicolás Cuesta y Martín Cuesta que los maratonistas olímpicos que hoy... Y los burices se prenden Los burices se copan, les gusta la actividad Les gusta venir a correr, jugar Y la verdad se genera esto en el barrio que está muy bueno Una gran alegría para nosotros estar acá Gracias a ustedes Por favor ¿Quieren ver más juegos? Yo en realidad... Miren lo que es este juego acá Tenemos el tiro al blanco El tiro al blanco, hay que invocarle también Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien ¿Todo lindo? ¿Hiciste atletismo este año? Sí ¿Sí? ¿Qué, corrías? Sí, y más cosas ¿Y más cosas, por ejemplo? ¿No te acuerdas? No No, no se acuerda, no se acuerda de lo que es Esa sí Corriamos vallas y... Salto largo y con una cuerda ponía las cosas así Y teníamos que saltar con una... Con una garrucha Sí Bien Y bueno, vamos cerrando acá y vamos cantando para Uruguay ¿Les parece? Ahí se la sabe, está Hay algo que sigue vivo Más fuerte No renueva la ilusión Y en el último suspiro ¡Vamos arriba! Ay, celeste, regalame un sol Ahí va Regalame un sol Ay, celeste, regalame un sol Ahí va ¡Ahí se va! ¡Ay, celeste, regalame un sol! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cuánta alegría! ¡Me encanta! ¡Está contagiosa! ¡Divino! Bueno, nos vamos rápidamente al otro momento Otra vez al aeropuerto Sí, Camis, estamos contigo ¡Qué lindo!